¿Estás listo? Que surgió en Spectrum y de la cual les comentamos en el video anterior Donde un usuario preguntó acerca de una característica la cual habían anunciado hace 4 años atrás Y bueno, el mismísimo Chris Roberts salió a responder Pero eso no quedó ahí y hubo una nueva respuesta, esta vez algo más contundente Pero no adelantemos más y vamos con el video del día de hoy Una nueva respuesta del ciudadano número 1 llegó a Spectrum Esta vez algo más contundente como te comentamos antes Quizás para muchos algo innecesario dicho comentario O al menos las formas y su contenido Ya que Chris Roberts había dejado en claro en qué punto se encontraba la característica que el usuario en cuestión había cuestionado Al igual que su idea de multitripulación y algunas cosas más Todo en un tono muy ameno Claro que dicho usuario siguió haciendo alusión a que SIG siempre responde de la misma manera O sea que están trabajando, que todo estará en un futuro, que seamos pacientes O lo que dijo Roberts en referencia a la nave que sufría el ataque, el fuego, los daños y cómo debía comportarse la tripulación Bueno, esto tomaría al menos 10 años Aquí fue donde intervino el mismísimo Chris Roberts nuevamente Hablemos un poco de todo esto Roberts comenzó diciendo que se tomaba la molestia de responderle a dicho usuario Porque este llevaba invertido mucho tiempo en Star Citizen Como así también en la creación de contenido para la comunidad Y comprendía que al verlo algo frustrado Podía ayudarlo a comprender un poco más el panorama Además dijo que le gusta ser partícipe en las respuestas Porque las personas asumen ciertos aspectos que en realidad no son tales Y da el ejemplo del sistema que te contamos en el video anterior El cual a pesar de estar presente en el juego La gente cree que no está porque alguna característica de dicho sistema no está funcional Añadió que si se quiere animar a él mismo o a otros desarrolladores a que respondan preguntas Por favor que no se las transiverse O peor aún, cuestionar el profesionalismo de la gente que lleva adelante el proyecto Realizando declaraciones tan radicales Ya que si alguien hiciera lo mismo a dicho usuario en su lugar de trabajo Realmente sería algo muy irritante Roberts asegura que tiene tacto para palpar los términos en que se habla O como lo dice textualmente él mismo La piel más gruesa que otros desarrolladores que trabajan en SIG Y por ello puede darse cuenta Que muchos de estos desarrolladores no interpretan bien lo que les dicen Y las formas Que es mejor abordar los temas desde un lado más constructivo Respecto a las críticas y dejando de lado las falacias Continúa diciéndole que dicho usuario no estaría dedicando tanto tiempo a algo si no le importara Por lo que entonces para qué poner tanta energía en publicar algo Que un desarrollador dejará de lado al considerarlo como una agresión Si en lugar de ser displicente todo sería de forma considerada y con respeto Llegaría a mejor puerto El equipo involucrado en el proyecto siempre lee los foros y otros lugares por ejemplo como Reddit Y los comentarios de la comunidad siempre ayudan mucho Los comentarios negativos no ayudan demasiado Como así tampoco decir que algo apesta En referencia a un comentario que había hecho dicho usuario Para Chris Roberts muchos de estos comentarios que hay por internet Refieren a cinismo Sobre todo según dice él mismo en Reddit Siempre suelen decir o pensar que si una característica falta Si se retrasa o si tiene bugs Es porque la empresa o el desarrollador mintió o es incompetente En lugar de pensar que tomó más tiempo del pensado para realizarla Quizás surgió algún problema O se le están realizando algunas mejoras para hacerla más robusta que su plan original Un desarrollador por naturaleza, dice Roberts Debe ser optimista Sobre todo cuando se trata de estar trabajando en algo que nunca se hizo hasta el momento Ahora bien, ser optimista o no Poder prever ciertas complicaciones que surjan No es lo mismo que mentir o engañar deliberadamente a las personas Todos en SIG son increíblemente apasionados por Star Citizen El sandbox multijugador masivo más inmersivo que exista Y todos trabajan día a día muy duro para lograr ese objetivo Si pudieran entregar las características más estables o sólidas De una forma rápida y mejor lo harían A veces hasta los mismos desarrolladores y puertas adentro de SIG Suelen sentirse algo frustrados con el tiempo que está tomando todo Desde la gerencia de la empresa no se arman los cronogramas de trabajo Solo se establecen prioridades a los diferentes equipos Ya que siempre hay muchas más cosas para hacer que personas para trabajar en ellas Están constantemente revisando e intentando mejorar el proceso de desarrollo A medida que la base de código crece, se requiere de más mantenimiento y soporte Lo cual puede reducir el tiempo que un equipo tiene para trabajar en nuevas funciones Este mismo tira y afloje existe también en la comunidad Porque está el deseo permanente de obtener un juego pulido que no contenga errores Pero a la vez también, la comunidad quiere nuevas características y contenido Que a menudo son las mismas personas Dice Roberts que mecánicas como el salvage no han sido pospuestas por un simple capricho Ya que sin el IKG y el sistema de daño físico, sería en vano trabajar en ella Por ello, cuando hubo que priorizar asignación de recursos El salvage quedó de lado en pos de poder construir toda la infraestructura que lo hiciera funcionar En lugar de trabajar en algo que tendrá que ser modificado de forma entera Cuando tuvieran listo el IKG y el sistema de daños dentro del juego Además, se decidió invertir más tiempo de desarrollo en la gestión y calidad de vida De los jugadores dentro del juego Como así también en rendimiento y estabilidad Ya que miles de personas lo juegan activamente todos los días En días normales, nos dice Chris Hay un promedio de más de 30.000 jugadores disfrutando de Star Citizen Y en el pico que es alcanzado durante algunos eventos Se ha llegado a tener 100.000 cuentas únicas jugando en un mismo día Lo cual es bastante increíble para un juego que se encuentra aún en una versión alfa temprana También nos dice que para el corriente año Quieren tener más de un millón jugadores únicos disfrutando de Star Citizen Hoy en día el juego ya tiene las características básicas de lo que es un simulador espacial Transporte de carga, comercio de materias primas, misiones para mercenarios, actividad para piratas, cazarrecompensas y minería Solo dedicar tiempo a refinar estas características y terminarlas Haría que Star Citizen con todos sus detalles y fidelidad Sea más fascinante que cualquier otro simulador espacial terminado Que puedan jugar hoy los diferentes jugadores Y acá hay un tiro por elevación para Frontier y otras empresas Se ha mostrado recientemente una visión previa, nos dice Robert, del nuevo formato del roadmap Esto forma parte de la motivación que hay internamente Para que la comunidad comprenda las tareas en las que se están trabajando Como así también su progreso Para que de esta manera obtengan una mejor visibilidad de las decisiones difíciles A las que se están enfrentando a diario en el proyecto Y así también visualizar de forma exacta a cada equipo de trabajo En lugar de solo unas pocas tareas El nuevo formato del roadmap Mostrará los 58 equipos encargados de llevar adelante diferentes funciones Y contenido de Star Citizen Al igual que de Escuadrón 42 Y en que está trabajando cada uno de ellos Cambiar el formato del roadmap fue algo que Chris Roberts Puso como prioridad a principios de año Cuando estaba claro que el formato actual No estaba siendo claro tanto externa como internamente Por eso Roberts pensó que sería mejor Que la comunidad obtuviera la misma visibilidad de avances Que tenía él y sus colegas de forma interna Aunque claro, esto no impediría Que la gente se muestre en desacuerdo con las prioridades Que se fueran asignando o la tardanza de tal o cual característica Pero al menos la gente podría visualizar En qué se está trabajando en cualquier momento Con este nuevo formato se observará Cómo se va modificando todo a menudo Apreciando así lo duro que se trabaja Para que Star Citizen sea un juego como ningún otro hasta la actualidad Ahora bien, una de las razones Por las que el nuevo roadmap está llevando tiempo en ser publicado Es porque se está construyendo un sistema que mostrará Todo directamente desde la base de datos principal de She-Ra Para quien no sepa, este es un software Que se utiliza para la gestión y mejora de procesos Basándose en un flujo de trabajo Según Chris Roberts Star Citizen es el juego con el que ha soñado toda su vida Y ahora está en condiciones de darse cuenta que puede hacerlo real Y no está dispuesto a comprometer su potencial Por más que tome más tiempo del que imaginó originalmente Tu desarrollo Además se compromete a mejorar aún más la jugabilidad actual Aunque Star Citizen hoy en día ya es divertido en muchos sentidos Incluso teniendo errores o no siendo tan estable Como todos querrían o al mismo al menos le gustaría Y por último continúa diciendo Puedo prometer que la jugabilidad que describí anteriormente O sea la que te contamos en el video anterior No es una quimera ni tardará entre 10 y 20 años en cumplirse Solamente he descripto los sistemas que tenemos funcionando O en los que nos encontramos trabajando Bueno hasta aquí la cita de Chris Roberts Y pienso si era necesaria tal contestación o respuesta al usuario en cuestión Ya que desde mi humilde punto de vista Bastaba con la primera respuesta que él había brindado Explicando incluso otras ideas como la de la multitripulación Desde nuestro canal quienes son asiduos Saben bien que no escatimamos en elogios para lo que se lo merezca Como así también en críticas cuando hace falta Lo cual a veces en ciertos momentos Referente a estas últimas Nos ha terminado jugando algunas malas pasadas Pero solemos situarnos en un punto neutral A pesar de nuestro podríamos decir fanatismo por el proyecto Ya que no nos solemos parar ni en la vereda del fanboy Ni del hater Creo personalmente que en cada párrafo que Roberts se esclaya Hay tela para cortar Para bien y para mal A favor y en contra Por ello creo innecesaria su intervención Sobre todo siendo la cabeza visible el número uno del proyecto Discutir con los clientes no siempre está bueno Y en este caso esos clientes seríamos nosotros Por ello aún comprendiendo la buena voluntad prestada por Chris Algo a lo que pocos quizás se prestan Es difícil estar de acuerdo Simplemente me gustaría añadir Que cuando él refiere a un juego divertido Y justamente menciona la mecánica de transporte de mercancías Como jugador dedicado a ello Puedo asegurar que hoy en día dicha mecánica Y ya desde hace un tiempo No se encuentra en un punto muy grato Muy agradable Para ser disfrutado por bueno Diferentes razones Pero mejor vamos a dejarlo ahí Y me gustaría que ustedes dejen su opinión Creen que Roberts estuvo bien en responderle Debería haberse reservado la respuesta por su lugar en la empresa Creen que esto se va a prestar a réplicas Tanto a favor como en contra O creen que SIG sigue cometiendo errores de comunicación con la comunidad Bueno hasta aquí el video del día de hoy La verdad que mucha polémica Mucho debate Déjennos sus comentarios Déjennos como dijimos antes Su opinión que siempre es muy importante para nosotros Conocer lo que piensan acerca de lo que está sucediendo Día a día, semana a semana, mes a mes En el proyecto en Star Citizen Como decimos siempre Esperamos que este video les haya servido Gustado e informado De ser así pueden dejarnos su like Los invitamos a suscribirse Si aún no lo han hecho Compartan nuestro contenido Que siempre es importante para ayudarnos a crecer Y sin más, sin robarles más tiempo Nos vamos No sin antes desearles Como siempre Una buena y gran vida a todos Y ya saben Si salen al verso Vuelen seguros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!